Una actualización sobre el tema Guanajuato, entiendo que por un lado, derivado de las intervenciones que hubieron hace unos días, unas personas ya fueron liberadas, otras siguen en proceso. Si estas acusaciones son firmes y respecto a la seguridad que tuvo la refinería de Salamanca, si nos puede compartir su información. En cuanto a las operaciones que se realizaron en Guanajuato, hubo personas que fueron detenidas en los domicilios, esas están todavía en el proceso, esas no son las liberadas, las liberadas son las que detuvo las fuerzas del Estado por haber obstruido las vías de comunicación, haber puesto ahí artefactos para impedir el arribo de los apoyos que se requerían, esas fueron 20 y tantas personas, 25, 28 personas que fueron detenidas, esas son las que se liberaron, las otras siguen en el proceso. También se tuvo el día de ayer otra detención, otro aseguramiento de otro de los miembros del grupo delictivo que también operan ahí en el área. Entonces, esos detenidos sí están bajo el proceso, esperemos que todo llegue a su éxito y se logre la detención formal, pero los otros sí, desafortunadamente no estuvieron bien fundamentadas las detenciones que hizo el Estado. ¿Refuerzo? El refuerzo de la refinería, bueno, en relación a parte del planeamiento que se hizo de las operaciones fue reforzar las instalaciones estratégicas que tenemos ahí en el área y la refinería es una de ellas, se le dio una seguridad específica para evitar que el grupo delincuencial fuera a tener alguna acción en contra de ellas. El día de ayer por la noche hubo también algún intento de agresión donde se aseguró un vehículo con 12 artefactos explosivos que estaban dentro de un vehículo que abandonaron las personas que agredieron, los delincuentes que agredieron a las fuerzas de seguridad. No ha habido alguna otra cosa, pero sí se han tomado medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas que tiene el Estado. Gracias. 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 Gracias.